Hola, ¿qué tal? Soy Iris Castillo y bienvenidos a una nueva edición de Darío Noticias. Iniciamos con lo más destacado a esta hora. El régimen de Daniel Ortega incumple acuerdos del CAPSTA con Estados Unidos y ahora debe de rendir cuentas. Al menos tres acuerdos contemplados en el Tratado Libre Comercio entre Centroamérica y República Dominicana con Estados Unidos viola el gobierno de Nicaragua, según un informe de diálogo interamericano que insta a la administración de Biden a adoptar medidas, aunque aclara que la suspensión de Nicaragua del tratado no es viable. El estudio elaborado por Manuel Orozco destaca, en primer lugar, una violación a la parte laboral del acuerdo en la medida en que los derechos sindicales y otros derechos laborales en las zonas francas están subordinados por el Frente Sandinista, que controla totalmente los sindicatos. Desde que el CAPSTA entró en vigor en el 2006, las exportaciones de Nicaragua hacia los Estados Unidos se han casi cuadruplicado de 1.500 millones de dólares a 5.700 millones de dólares, según los datos de la embajada estadounidense en Managua. España otorga nacionalidad a otros 14 desterrados por el régimen de Daniel Ortega. Este es el segundo grupo que recibe la nacionalidad española por carta de naturaleza, un ofrecimiento que la administración española hizo inmediatamente después de que el régimen de Nicaragua comenzara a aplicar el retiro de nacionalidad como represalia política. El listado de los 14 nicaragüenses que España acoge como sus ciudadanos ha quedado certificado este 24 de mayo con la publicación de sus nombres en el Boletín Oficial de Estado y encabezada por la ex guerrillera e historiadora Dora María Tellez, quien fue parte de los 222 prisioneros políticos a los que el régimen sacó de las cárceles para enviarlos en un avión a Washington. La Corte Suprema de Justicia anula título de abogado al preso político Manuel Urbina Lara. En un abuso más contra los derechos humanos de los nicaragüenses, ayer martes, la Secretaría de la Corte Suprema de Justicia emitió una circular para suspender definitivamente a José Manuel Urbina Lara como abogado y notario público. Sin embargo, la Corte olvidó mencionar que Urbina Lara permanece detenido y aunque ha dicho que no es un reo político, esta acción en su contra demuestra lo contrario, pues solo a opositores han despojado de sus títulos de abogados. El abogado lleva dos años en la cárcel, pero el Poder Judicial de Nicaragua que lo condenó le exige que vaya a entregar sus títulos. El Ministerio de Salud aseguró en un informe brindado este 21 de mayo que hubo una reducción de casos de enfermedades como la malaria y neumonía, pero aumentaron en un 5% los casos de dengue. Tuvimos 72 casos de malaria, con lo cual se logra una importante disminución del 20% de casos en relación a la semana anterior, refiere el reporte semanal del MINSA. Sin embargo, el reporte semanal destaca que hubo un aumento en los casos de dengue de más de 2.500, es decir, que aumentó el 5% en comparación a la semana pasada. El boxeador Kevin Hernández pelea por su vida en una sala de un hospital en Managua. Cuando Kevin era niño, veía en la televisión las peleas boxísticas de grandes boxeadores nicaragüenses como Alexis Arguello. Desde pequeño era un niño con brazos inquietos y con garra para esta disciplina, pero el boxeo no solamente era su mayor pasión, sino que al dedicarse a este deporte también ayudaría a su familia a salir de la pobreza, algo bastante común en los jóvenes de escasos recursos que entrenan a diario y ven en el boxeo una oportunidad para mejorar la calidad de vida de sus seres amados. Pese a conocer los riesgos que implica dedicarse de lleno a este deporte. Sin embargo, la vida le jugaría una mala racha al futil nicaragüense Kevin Macriel Hernández González, pues ahora continúa en la pelea más importante de su vida. Salir de coma. El joven de 23 años de edad pasó 22 días en ese estado producto de los golpes recibidos durante su debut profesional y aunque ya salió de cuidados intensivos, sigue luchando por su recuperación en una sala del hospital en Infonseca de Managua. Cualquier comunicación o ayuda para el joven Kevin Hernández pueden coordinarla al número 8924-1467 de su tía Mayra y su madre Marta González. Y para más contenido informativo visita nuestras plataformas en streaming, web y redes sociales. Suscríbete a nuestro canal de YouTube arroba Radio Darío. Estamos en Instagram como Radio Darío guión bajo Nick. Síguenos en Twitter como arroba Radio Darío Nick. Dale me gusta a nuestra página en Facebook Radio Darío o síguenos en nuestro sitio web Radio Darío 893.com. Estuvo con ustedes Iris Castillo y nos vemos en una nueva edición.